La manera de trabajar la promoción exterior de los productos, aparte de la habitual, vía mail, vía WhatsApp, vía telefónica, lo que hacemos en PMF es viajar a ferias internacionales. Consideramos que es algo muy importante, es algo que te da visibilidad, que te da presencia, que te permite encontrar a los clientes que ya tienes, que te permite buscar y encontrar clientes nuevos y en nuestro caso nos permite también encontrar nuevos proveedores. Cada año vamos a la feria de World Food en Dubái, cada febrero. Los años pares también vamos al Salón Internacional de Alimentación en Sial, en París, y este año acudimos de visitantes al Salón de Alemania. No siempre se puede acudir como expositores porque las ferias son muy costosas, entonces en este caso vamos a ir como visitantes. Aparte de ello lo que hacemos es ir a los diferentes mercados. Siempre elegimos, a final de cada año elegimos los mercados que vamos a trabajar al año siguiente. En este caso, pues este año hemos viajado a Gabón, hemos viajado a Mauritania, hemos viajado a Sierra Leona, hemos viajado a Iberia y otros años viajamos a Senegal, a Gambia, a los Congos. Y bueno, estas son las acciones que realizamos que nos permiten ver in situ a los clientes, entender mejor el mercado y entender mejor la situación global del negocio. El presupuesto que una empresa de cuatro o cinco personas como la nuestra puede manejar para lo que son sus viajes internacionales, misiones a África, a Sudamérica y ferias internacionales, puede estar rondando los 50.000 euros perfectamente. La verdad es que como empresa PyME aragonesa sí que agradeceríamos y sería la verdad que muy bueno y creo que también interesante para la comunidad autónoma el poder recibir algún tipo de ayuda que nos permitiera realizar más viajes, que nos permitiera conocer más clientes, que nos permitiera afianzar esas relaciones que ya tenemos y que al final es una rueda que revierte en beneficio de la empresa pero también en beneficio de la comunidad autónoma. ¡Gracias! ¡Gracias!